¿Qué es lo que están investigando? ¿Pero no hay algún permiso pendiente entonces? Maestro, te reto a que demuestres que en el Panteón Palo Verde no hay restos, sí, ni de fidelidad. No, es que no está en mi mano. Te reto a que digas lo que acabas de comentar, que no hay fosas clandestinas. No, yo no dije eso. Entonces vamos, vamos a hacer insumaciones. Yo no dije en ningún momento que no hubiera fosas clandestinas, lo que digo es que eso lo tiene que indagar la Fiscalía. Con el municipio, que autorice la entrada. Está abierto, está desde este momento abierto el Panteón para que vayan a investigar lo que deseen. Ok, ok. Por nuestra parte no hay restos. Le mandamos un oficio, nosotros, al principio de su visión. Sí, desde hace tiempo les hemos dicho que no hay un par de visión. Fue con nosotros, entonces, el asunto es que usted ya le dice a Fiscalía, ¿te puede ir? Siempre, desde que estamos nosotros siempre. Está abierto. Porque sí hay fosas clandestinas y sí hay inhumaciones que violan los derechos humanos de las personas desaparecidas y de los familiares. Nosotros tenemos también interés en que eso se esclarezca. También tenemos interés. Ese debe ser el punto de ustedes. Así es. Que estén interesados y que entonces lo ayuden con las familias para que entre Fiscalía a sacar todo el cochinero que tienen. Así es. Entonces, nosotros estamos dispuestos a que eso se esclarezca. Es más a la solidaridad con ustedes. Tenemos 114, bueno, pero son incluyendo a Nablínco y a Topal. Tenemos 90 y tantos puntos que se supone debe haber 90 y tantos cuerpos inhumados por Fiscalía con conocimiento de municipio porque llevan un libro donde anotan todos los inhumados. Y queremos que, mínimo, esa hoja que es oficial nos digan dónde están y los muestren. De nuestro lado, total transparencia. Y se los hemos manifestado a otras personas como ustedes que están preocupadas por este tema. De nuestro lado es fundamental que se esclarezca. Y la verdad le quiero decir que es un problema que viene de tiempo atrás. Nosotros tenemos la voluntad de que eso se corrija. Sí. Es lo que queremos. Y los cuerpos que se exumen, el municipio, en la administración anterior, había hecho un convenio donde nosotros estuvimos de garantes, donde había un espacio para Panteón Ministerial de los cuerpos que se exhumaran de Palo Verde. Y usted dijo que ya había caducado. Vamos haciendo entonces otro. Sí. Para que tengan aquí en Jalapa el espacio, los exhumados de Palo Verde. ¿Es su compromiso? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántas veces sea necesario reunirnos con ustedes para que estos esclarezcan lo haremos? Para que haya el Panteón Ministerial donde depositen los cuerpos exhumados de Palo Verde. ¿Está bien? Por supuesto. Pues queda de garante. Sí, por supuesto. Con mi nombre, señor presidente. Con mi nombre, señor presidente. Con mi nombre, señor presidente.